Hola a todos, estamos en el pabellón de América Latina y el Caribe organizado por CAF en la COP28 que se está celebrando en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, en un espacio en donde realizamos y los invitamos a participar de conversaciones con referentes sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción frente al cambio climático desde una perspectiva de la región. Y hoy nos acompaña Patricia Zurita, Chief Strategy Officer de la Conservation International, la organización. Patricia, gracias por sumarte. Bueno, quiero empezar así medio como picante. Yo como periodista a veces veo algunos titulares que me hacen enojar y a veces cuando se presenta la plantación, por ejemplo, de árboles como la solución ante el cambio climático. ¿Qué te genera también a vos eso en función del trabajo que realizan? Bueno, primero que nada, mil gracias por tenerme. Conservación Internacional, solamente para ustedes que no saben, los que no sepan, estamos alrededor del mundo. Nuestro interés es asegurarnos de que mantenemos el planeta a salvo y vivo y que los ecosistemas pueden ser sostenibles en el largo plazo. A ver, no hay una solución única. Esta es una crisis global que nosotros hemos generado que necesita ser atacada por múltiples ramas. O sea, es algo que vamos a tener que trabajarlo conjunto. Conjuntamente, tecnología es súper importante, reducir las emisiones es lo más importante, pero el rol que la naturaleza juega en la crisis climática es vital, no solamente porque nos ayuda a manejar el sistema climático, pero también porque el cambio climático está afectando a la naturaleza. Y todo lo que nosotros hacemos depende de la naturaleza. Más del 70% del ingreso global bruto de la economía depende de la naturaleza. Entonces, esto es un ciclo. Está todo conectado. Ahora, restauración es algo muy importante. ¿Por qué? Porque primero hemos decimado un montón de ecosistemas alrededor del planeta. Estábamos hablando sobre páramos hace un momento. Es súper importante asegurarnos de que mantenemos los ecosistemas viables como para poder mantener esos servicios que esos ecosistemas nos dan a nosotros. El agua, la polinización para nuestros cultivos, el oxígeno, la limpieza de los ríos y de los cauces de agua. Que todo eso se mantenga para que nosotros podamos sobrevivir. Esto no es solamente en función de los animales y allá de la naturaleza. El eslogan de Cunastica quiere salvar el planeta y en verdad se está tratando más de salvarlo nosotros. Sí, pero la restauración juega un rol súper importante por varias razones. Genera empleo. ¿Ok? Y en una crisis económica, en países en los que necesitamos generar empleo, esto es una oportunidad para no solamente llegar a la gente que necesita empleo, pero también sobre todo asegurarnos de que podemos hacerlo de una manera en la que estamos redistribuyendo el poder económico. Número uno. Número dos, la restauración nos ayuda a mantener la resiliencia de esos ecosistemas y los servicios que nosotros necesitamos. Número tres, hay una posibilidad de hacerlo en balance con protección en la naturaleza, pero asegurarnos de que esa producción de madera y de la replantación, digamos, puede generar un ingreso económico que atrae inversión privada. ¿Y por qué esta inversión privada es importante? Porque no vamos a poder resolver ni la conservación de la naturaleza, ni el cambio climático sin inversión privada. Necesitamos todos los diferentes capitales trabajando. ¿Por qué desde lo público no se va a poder? No es suficiente. ¿Porque no hay voluntad o porque no es suficiente en un contexto, por ejemplo, en una región en donde está endeudada y probablemente ahí no se pueda resolver solo por eso? Primero, no hay suficiente capital público. Segundo, estamos en una región súper endeudada y que la reestructuración de la deuda podría generar fondos para restauración. Pero sabemos que no es de un día para otro. Primero, no es rápido, pero además de eso no es suficiente tampoco. Y necesitas estos ingresos del capital privado que empiecen a generar una economía, una bioeconomía, una economía verde que nos permita restaurar y mejorar la situación de comunidades locales al mismo tiempo que estamos realmente elevando el rol que tienen estos ecosistemas para naturaleza y para la gente. Y yo creo que, aunque no hay un silver bullet, yo creo que la clave de todo esto es llegar a un balance, acordarnos de que no vamos a destruir ecosistemas nativos para restaurar, pero que en esa restauración, además de tener especies nativas, también queremos tener especies comerciales que nos permitan generar ese ingreso de la inversión privada que permite generar más movimiento económico alrededor de este esquema de resolver la crisis climática, de resolver el problema de naturaleza. En eso que mencionas, que suena como increíble que así sea, que eso sea digamos en la práctica, también se sabe que es muy ambicioso y que es un desafío. ¿Cómo se hace para que las inversiones, o para asegurar que las inversiones privadas no determinen los proyectos solo en función de los intereses quizás de quienes están aportando el dinero, sino que sea un trabajo conjunto y de toma de decisión con las comunidades en territorio? Y es que hay pilotos en los que nosotros estamos trabajando en Brasil, en Paraguay, en los que estamos creando alianzas y sociedades con comunidades locales, entonces tienes la inversión privada que viene desde afuera, brokers como nosotros y como organizaciones locales que están asegurándonos de que hay la participación y la consulta adecuada con comunidades locales y de que ellos no son solamente la mano de obra para la plantación, que realmente son socios que están beneficiándose de estos proyectos. Y yo creo que la clave de todo esto es crear estas alianzas, asegurarnos de que estamos creando realmente, poniendo aceite entre esas rueditas para asegurarnos de que todos estos elementos trabajan juntos. Proyectos de alta integridad son proyectos que no solamente tienen alto carbono y buena biodiversidad, pero sobre todo que tienen un elemento social super, super bien pensado, en la que las comunidades realmente se están beneficiando. Con lo cual crees que es, no es que, o sea, sueno pesimista, ¿no? Pero uno siempre quiere tener como el deseo de que las cosas, porque se sabe que es una necesidad que se hagan bien, pero que es compatible para la región. A mí no me gusta mucho la discusión entre desarrollo versus ambiente, pero digo, ¿es compatible hacer un uso sostenible de los recursos sin que eso vaya en detrimento de la conservación y la necesaria acción climática? Yo creo que es posible, yo creo que lo estamos demostrando. Yo creo que se puede demostrar con estos proyectos de restauración, pero lo hemos demostrado con café, lo hemos demostrado con palma africana, lo estamos demostrando con camarón. No es perfecto y estamos en un proceso de evolución porque si tú piensas, yo soy ecuatoriana, yo trabajé en el Ecuador antes de salir a los Estados Unidos con áreas camaroneras. La producción de camarón del Ecuador es increíblemente importante para la economía, pero también es cierto que se ha comido un montón de zonas de manglar. Hay forma de producir camarón y restaurar un montón de estos ecosistemas, generando beneficios económicos para las comunidades, generando beneficios económicos para las empresas camaroneras, protegiendo y restaurando los ecosistemas que nos van a proteger del cambio climático y asegurándonos de que realmente mantenemos la biodiversidad que es tan rica en esos países. Es súper importante, es posible. Yo creo que lo que necesitamos ahorita es ambición de los gobiernos y ambición del sector privado para que nosotros podamos poner todas estas piezas juntas y sacarlas adelante. Si pasas, yo te iba a decir qué es lo que hace falta y ya ahí lo dijiste. ¿Qué mensaje o reflexión te gustaría compartir como para que quede ahí resonando entre que nos están viendo del otro lado? Bueno, número uno, estamos súper atrasados. El stocktake dice, no estamos progresando, necesitamos avanzar más rápido. Y la forma de avanzar es trabajando juntos. Y aquí la sociedad civil, Conservación Internacional, así como muchas de las organizaciones internacionales, pero también las nacionales y las locales, estamos listos para poner el hombro y hacer que todas estas piezas trabajen juntas. Excelente, Patricia. Muchas gracias por esta conversación. Y los invitamos a seguir las redes de CAF para conocer las próximas conversaciones sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción ante el cambio climático desde una perspectiva de América Latina y el Caribe. Muchas gracias.